Somos el colectivo Africa United. Ya estamos otra vez en San Fermines, años tras años y otra vez cambio de gobierno. Porque ya hemos leído los órdenes de perseguir a los vendedores ambulantes. Total, órdenes para perseguir a los negros. Y ya sabes, el único medio de sustento que tienen o que tenemos es la venta ambulante. Los comerciantes y políticos quieren justificar su racismo apelando al pago de impuestos. Y respecto a ese tema, hay dos cosas bien claras. Uno, cuando compramos la mercancía que vendemos, ya estamos pagando impuestos. Desde el sindicato de manteros se lucha por la legalización de la venta ambulante y solo ponéis pegas, es la segunda. Esto desmiente vuestra justificación de los impuestos. La legalidad no es un problema, los impuestos tampoco. Si nos sacamos también sobre la mesa la caja B de los comerciantes. La base del problema es el racismo institucional. Seguís saqueando África, ni siquiera pagáis impuestos del visado cuando vayáis en su tierra. Pues que impuestos me hablas. El que tiene que pagar al negro, como siempre, hasta al respirar. Con todo lo que saquéis en África, desde África United, os decimos que dejéis los manteros en paz. Hasta cuando la supremacia blanca seguirá oprimiendo y violentando al negro. Pues después de San Fermín hablaremos. A Pai, África United.